¿Y qué traes? No es gran cosa. Pollos hermanos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Todo esto en solo un mes? ¿Él es un genio de la distribución? ¿Ves, Héctor? Es ok. Pues quiero insistir que de ahora en adelante, todos nos lo traen así. Me parece que alguien está un poco celoso. ¡Gracias!